Me transcurí en el mentir, hechas de ver en tu tiempo De mi crisis, dejo de llave, escogiste más o mejor Hoy te alejas de mí, porque estoy cuando me pido Me transcurí en el mentir, hechas de ver en tu tiempo De mi crisis, dejo de llave, escogiste más o menos Sabiendo que en el momento yo le enamoraste Que en la suya le repetía, hechas de ver en tu tiempo De mi crisis, dejo de llave, escogiste más o menos Ya se cansaron de bailar, no Extraño tu razón, extraño tus caricias Y aunque esta prevención te sienta en mi sentita Que no estoy esperando, que no me necesito a mi lado Y para que me des, para que me des Ese grito más mujer Porque yo les quiero dar Un beso sin cariño Un beso sin cariño